Pero también se esperan Y aquí vamos a estar No, 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 no Por las horas fácil Porque tú no tienes que pagar Espacio Esto es cariño Ya los vamos a quitar Sácate a chingar a tu madre de aquí cabrón No seas ofensivo Jaime, no seas ofensivo ¡Cuadra! 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 Ten cuidado, maestro, que no es erosivo. Hola, hace unos minutos en el Zapotecas, ese lugar maravilloso que tenemos en Cholula, sufrió una caída a caballo. Quiero agradecer al personal de Protección Civil, a la policía montada también del Zapotecas, por la respuesta inmediata. Y bueno, ya voy rumbo al hospital, al parecer tengo una fractura de pieca. Bueno, todo va a salir bien. Saludos a todos y no dejen ir al Zapotecas que está hermoso.